Bueno, en este caso los postes serán de un metro y medio de alto, los travesaños de 70 centímetros, el primero del suelo hacia arriba del tubo es de 30 centímetros, el siguiente a 72 centímetros, un metro 5 centímetros y a 140 centímetros. Las crucetas son de 2 metros de largo y quedará el andamio de ancho de 1 metro 60 centímetros aproximadamente, eso ya depende de la altura de los postes, que en este caso son de metro y medio. Bueno, miren, es PTR de 1 a 1 cuarto, calibre 14. Primero, gracias por tomarse el tiempo de empezar a ver el video, en el cual te enseñaré cómo hacer un andamio pequeño para construcción, la verdad son herramientas fundamentales que no pueden faltar en casa, brindan acceso seguro a áreas elevadas en obras y proyectos, y con muy poca herramienta los puedes hacer, y donde quiera entran, así que, ¡comencemos! Antes de marcar para hacer el corte, revisamos cómo está este, porque a veces de fábrica no vienen bien, me ayudó una escuadra, pero este está perfecto, entonces marcamos a 70 centímetros y con la escuadra trazo la línea, ahora del lado opuesto, hago lo mismo para hacer el corte. Como medidas de seguridad es bueno usar unos guantes, tus lentes, y yo me pongo siempre una careta, protector facial, y me ayuda el esmeridador angular para hacer el corte, y como todo es cuestión de práctica. Siempre quito los filos, y limpio muy bien donde llevará la soldadura. Y lo hago con un disco laminado. Aquí tengo los postes de un metro y medio, y voy a marcar donde van los travesaños, para limpiar muy bien y se agarre bien la soldadura. Y con la esmeriladora angular y su disco laminado, se limpia muy bien. Ya marqué donde van los travesaños, el primero a 30 centímetros, el tubo hacia abajo, a 72 centímetros, un metro 5 centímetros, y a 140 centímetros. Lo presento para proceder a soldarlo. Ya tenemos uno listo. Es bueno cerciorarnos las medidas que estén correctas, para que no quede descuadrado. Entonces, es la marca hacia abajo. Aquí tengo dos imanes para detenerlo, ya que como no me dedico a esto, no tengo las escuadras magnéticas. Pero con esto, es más que suficiente. Antes de soldar, me cercioro con la escuadra, se encuentre escuadrado. Y como no tengo los burros o caballetes, en el suelo. Y del suelo, no paso. Ya se soldaron los travesaños de este lado, ahora del otro. E ir cuidando no vaya a quedar descuadrado. Aquí tenemos ya los dos andamios. Es bueno cerciorarte que den iguales, para el momento de colocar las crucetas no vayan a tener movimiento. Aquí tengo los dos tubos de las crucetas. De largo tienen 2 metros. Es tubo de 3 cuartos, calibre 14. Voy a marcar unos 7 centímetros para proceder a aplastar, doblar el tubo. Aquí tengo este yunque de metal, y con el marro vamos a aplastar los 7 centímetros. Puedes calentar el tubo, en este caso está frío. O más fácil, con una prensa. Pero pues a veces no se cuenta con una. Se hace lo mismo del otro extremo. Pero cuidando el doblez, queda en la misma dirección. Y así, se me hace bien. Y con la esmeriladora angular y con el disco laminado, voy a quitar los filos de las esquinas y de los laterales. Como les dije, los dobleces deben de quedar en la misma dirección, si no después, no quedan bien. De la orilla marqué a 2.5 centímetros y de aquí sacamos la mitad. Vamos a perforar. Siempre en vez de usar una broca, ya que ni duran, uso un tornillo punta de broca. Y vean cómo rápido traspasa. Y ya con la broca escalonada, hacemos la perforación un poco más grande que el diámetro del tornillo. En este caso, son de media pulgada. Voy volteando el tubo para que quede pareja la perforación. Ya lo tenemos. Y como les dije, es mejor quede poquito más grande con un poco de juego. Y es lo mismo que se hace en los otros tres lados que faltan. Ya están las cuatro perforaciones. Ahora marcamos la mitad en los tubos, que es un metro. En ambos tubos. Y de igual forma, voy a doblar, aplastar poquito el tubo. Ahorita verán por qué. Y con eso se me hace bien. Y si hace lo mismo, con el otro. Vamos a perforar. Y marco con el punzón, para que no se nos mueva. Y ya con el tornillo punta de broca, se perfora. Y ya con la broca, se termina de hacer el orificio. Revisamos el tornillo y ya entra muy bien. Este es de tres octavos. Se van a usar cuatro tornillos de media pulgada. Y de largo, son de pulgada y media. Con su tuerca. Entonces, a 20 centímetros de los postes, se soldarán estos. Son cuatro, porque solo llevará su cruceta de un lado. Y de la parte de arriba, se lo voy a dejar a 19 centímetros. Partiendo de la parte superior. Es bueno no quede muy cerca de los travesaños. Porque después, no entrarán las crucetas. Vamos a soldar, como les muestro. ¡No! No, no voltes. Aquí lo tenemos. No tengo mucha práctica soldando. Y ahorita voy a limpiar un poco esta. Miren, ya están ambos tornillos. Y siempre le doy una limpiadita. Bueno, vamos a formarlo. Metemos la de arriba. Un poquito para meterla de arriba. Le ponemos su tuerca. Su tuerca. Le ponemos su tuerca. Y ahí queda. En las crucetas, lleva un tornillo de tres octavos. Y de largo es de tres pulgadas con su tuerca. Puedes echarle un punto de soldadura por seguridad. Pero es muy difícil se salga esta. La verdad, con las crucetas, tijeras, así quedan muy resistentes. No hay casi nada de movimiento, como les muestro. Lo que son las plataformas o tablones se le coloca a PTR de pulgada y media. Ya que la de una a un cuarto entra muy bien aquí. Entonces, esto monta en los travesaños. Para que sea mucho más estable. Se corta de la medida de ancho y se troza de ambos lados para que acople en este. Y ya se lo mochamos y ahorita le arreglamos aquí el filo. Miren, aquí nada más hago la prueba. Miren, aquí fácil entra el PTR de una a un cuarto. Se le pusieron dos soportitos de una a un cuarto. Y ya tenemos ya la otra. Y ya con eso la verdad queda pero bien resistente. Se coloca la plataforma en el andamio y entra fácil. Y se siente muy resistente. Vamos a subirnos. Y es bueno que tenga varias divisiones. Porque te sirven como de escalera. Miren. Nos subimos. Y ahí lo tenemos.